¿Quieres saber qué está pasando en Pueblo Viejo? Hoy te vengo a contar tres realidades con las que estamos transformando la vida en el sector. Primero, aquí se construye el Parque de la Vida. Se trata de un nuevo espacio público de más de 5.500 metros cuadrados que necesitaban los habitantes de Pueblo Viejo para el encuentro ciudadano, la recreación y el sano esparcimiento. Segundo, estamos recuperando este espacio público que hará parte del Parque de la Vida. Aquí tendremos nuestra plazoleta de eventos. Y aprovecho para contarte que este será el escenario del concierto de apertura de nuestras fiestas Vive el Romeral. Tercero, renace el plan maestro de acueducto y alcantarillado para Pueblo Viejo. Ya tenemos firmado el nuevo contrato de obra, el nuevo contrato de interventoría y la primera semana de septiembre estaremos en tu sector contándote cómo lo vamos a hacer y la segunda semana estaremos en obra. En esta primera etapa estaremos en los siguientes sectores. Carrera 60, Anaeba Sección Primaria, El Quiebra Patas, Los Cano, La Virgen, Bermejala, Charcolandia y Oro Verde. Este es un proyecto imparable.